En el mes de octubre del año pasado, la ONG dictó una norma acerca de la peligrosidad de los productos cárnicos procesados. Esas normas dieron una preocupación general en el consumo de determinadas sustancias con carne. Hoy vamos a hablar de ese tema, de los procesos, los productos cárnicos y la normativa de la ONG en su utilización. Y para ello he contactado con un gran conocedor de este tema. Es un gran nutricionista, pues se trata del profesor de nutrición de la Universidad Complutense de Madrid, don Jesús Román. Hoy vamos a hablar con él de este tema, que nos va a despejar si realmente es bueno o no es bueno consumir carne. Como siempre, vamos a empezar con esas noticias médicas que yo selecciono para ustedes, que creo que son interesantes. Vamos a empezar. La mayoría de las comidas de los restaurantes de Estados Unidos tienen demasiadas calorías. Las comidas estadounidenses, chinas e italianas contienen unas 1.500 calorías de promedio. Las personas que intentan controlar sus calorías deben tener cuidado. Un estudio reciente demuestra que más de 9 de cada 10 restaurantes en Estados Unidos sirve comidas que superan el límite de las calorías recomendadas en una sola comida. Y eso tan solo con el plato principal, sin incluir bebidas, aperitivos y postres. El estudio se basó en un análisis de 364 comidas de la cocina estadounidense, china, griega, italiana, india, tailandesa y mexicana, ofrecidas en restaurantes de Boston, San Francisco, Little Rock y Arkansas entre el año 2011 y el 2014. En concreto, estas tenían de media unas 1.200 calorías, que es más del doble de las 570 calorías que los expertos consideran que una mujer adulta de promedio consuma, dado que el promedio de estas es menor que para los hombres. ¿Usted piensa que cuanto más ejercicio, más energía consume? Un análisis muestra que la relación entre actividad física y consumo de calorías es muy fuerte hasta una cantidad de ejercicio moderada, pero posteriormente se estanca. El sentido común diría que los individuos son mucho más activos que los sedentarios deberían emplear más energía. Según un estudio realizado en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, siguiendo durante una semana a 3.000 hombres y mujeres midiendo sus niveles de ejercicio y su dieta, se encontró que la asociación de estos dos factores estaban fuertemente relacionados al principio. Sin embargo, a partir de cierta cantidad de ejercicio, el consumo de energía se estancaba y para conseguir quemar una pequeña cantidad de calorías era necesario una gran cantidad de ejercicio. Además, se observó que cuanto mayor fuese el porcentaje de masa corporal, mayor energía gastaban. Los autores quieren ahora analizar cómo responde el cuerpo humano al incremento de actividad para reducir la cantidad de grasa consumida. Según una publicación de la OMS del año pasado, hacia el mes de octubre, pues relacionaba con los productos cancerígenos a las carnes procesadas, en concreto a la carne roja. Este era incluido en un grupo donde estaban sustancias tóxicas, como puede ser el tabaco, como pueden ser otras sustancias peligrosas, como el plutonio, el uso del alcohol y otras determinadas sustancias. Esto hizo un revuelo internacional preocupándose por esas sustancias en concreto, los productos elaborados a partir de los productos cárnicos. Posteriormente, parece ser que ha habido un acuerdo internacional y esto se ha tomado en consideración. Se ha tomado en consideración para restituir el daño que se podría hacer en determinadas publicaciones. Y sobre eso vamos a hablar hoy con un gran conocedor de estos temas. Se trata de don Jesús Román, es un profesor de nutrición de la Universidad Complutense de Madrid. Y hoy voy a hablar yo con él para que nos diga qué hay alrededor de eso, de los productos cárnicos y las opiniones de la ONS en este sentido. Don Jesús, me permite usted que le tutee. Estamos a su disposición. Pues muchas gracias. Jesús, te agradezco que vinieras el otro día al programa y que nos sacaras de duda acerca de esas dietas de tipo vegetariano. Hoy vamos a tomar el tracto contrario. Vamos a hablar de los productos cárnicos elaborados, de esa sanción, se puede considerar así, que sancionó o determinó la ONS, que era un producto nocivo y cancerígeno para el tracto intestinal. ¿Cuáles son los fundamentos en que se basó la Organización Mundial de la Salud para considerar este daño posible dentro de la especie humana? ¿En qué se basó en concreto para determinar esas normativas? Hay que decir que fue un escándalo. Es decir, que la Organización Mundial de la Salud diga de repente que la carne roja y los productos cárnicos derivados, las salchichas, etcétera, etcétera, los embutidos, todos en general, tenían que ver con el cáncer. Explicado de una manera más explícita o menos explícita, realmente a la gente le preocupó mucho. Sobre todo España, bueno, España es un país consumidor, sobre todo de embutidos, imagínate el jamón, o las salchichas, o el tocino, y por supuesto de la carne roja, el famoso chuletón. A la gente le preocupó esto, oiga, es verdad que esto da cáncer. Bien, lo primero que hay que explicar es que este dictamen de la OMS es muy antiguo, no es de octubre del año pasado, es muchísimo más antiguo, y en efecto, estadísticamente, las personas que incorporan en su dieta carnes rojas y especialmente los productos cárnicos, es decir, las carnes tratadas, tienen más riesgo de ciertos tipos de cáncer. Esto es una estadística. Es decir, ¿a qué concluye, cuál es la conclusión de este estudio de la Organización Mundial de la Salud? Pues un poco lo que todos sabemos, hombre, que hay que comer de todo. Que uno no puede vivir toda la vida de barbacoa, de chuletón, sino que hay que tomar más fruta, más verdura, más legumbres, más pescado, en fin, lo que venimos contando. Realmente no era nada especial, sin embargo, claro, la prensa, pues la carne da cáncer. Un titular grave, ¿no? En concreto la publicación fue de octubre, ¿no? Cuando se dio el pleno conocimiento, que fuera una cosa que ya tuviese en cartera la OMS para determinar, pero fue, tengo entendido que hubo una serie de estudios relativamente serios, porque para que los considerados tienen que tener unos datos suficientes, contrastados y elaborados para sacar conclusiones lógicas, que se hicieron prácticamente en todos los continentes, en Estados Unidos, en Japón, en Centro Europa, y creo que en esos estudios, que yo creo que fueron del orden de 18 estudios, tengo conocimiento de ello, es de donde sacó esas conclusiones. Sin embargo, creo lo siguiente, yo creo que posteriormente hay alguna publicación que se haya opuesto, algún trabajo que se haya opuesto a este criterio de la OMS para considerar que los productos cárnicos elaborados pueden llegar, son cancerígenos, ¿vamos? Realmente no. Lo que existe es que hubo una mala difusión a través de los medios de comunicación, por el cual se dijo que todos los productos cárnicos se han perjudicado. No, a ver, vamos a entendernos. El producto cárnico, a partir de carne roja, porque carne también es el pollo, o el avestruz, o la codorniz, no. El producto cárnico de carne roja, sobre todo de las tratadas, de las elaboradas, aumentan el riesgo. Pero aumentan el riesgo por varios motivos. En primer lugar, porque son tratadas, es decir, se les añaden ciertos conservantes, aditivos, por ejemplo, los nitratos, que se pueden convertir en nitritos. Incluso los conservantes. Esa es la función. Pero además es que algunos de estos productos están hechos para ser cocinados. Claro, esto no se nos olvide, no te los comes crudos. Y se cocinan en barbacoa. Y la barbacoa aumenta de una manera exponencial el riesgo de cáncer. Esto es absolutamente claro. Es decir, ¿qué es lo que dice al final la OMS? Pues dice lo que nosotros hemos dicho siempre. Sea usted discreto, moderado, si le gusta la carne roja, es un producto de consumo esporádico, y los productos cárnicos derivados, la salchicha, el bacon, lo que se nos pueda imaginar, pues es algo para tomar de vez en cuando. Pero no es la base de nuestra dieta. De una dieta diaria. La base de nuestra dieta es más a base de frutas, verduras, legumbres, pescado, carnes blancas. Ese es un poco el secreto. Lo que pasa es que es un titular muy escandaloso, al cual contribuyeron, todo hay que decirlo, el escándalo de este artículo de la OMS no hubiera sido muy grande si los carniceros no hubieran contribuido echando gasolina al fuego. Porque los gremios industriales de la carne en España, por Dios, qué drama y tal. Entonces, en todas partes salieron contando que la carne era sensacional. La carne tiene un papel concreto en la dieta, a partir del cual no tiene mayor función. Hay que tener en cuenta que cualquier español dobla la cantidad de proteína que se come todos los días de la que necesita. Y si es vasco, tres veces. Es decir, que no nos hace falta tanta carne. Comemos demasiada carne. Entonces, hay que optar por carnes magras, que tienen menos grasa, que son menos peligrosas, y hay que optar por formas culinarias adecuadas. La barbacoa, en nuestra cultura, pues es algo, bueno, un fin de semana con tu cuñado. Es decir, es algo de vez en cuando. No es como en Estados Unidos, que por más parte prácticamente... De todo evento lúdico. De cualquier cosa divertida que puedas hacer. Es decir, que para nosotros es hasta beneficiosa esa recomendación, porque fomenta el consumo de los productos de nuestra tierra. Vamos a vender más fruta, más verdura a los alemanes, a los ingleses, que es lo que nos apetece, y más aceite de oliva. Jesús, es muy importante que digamos a la gente, lógicamente aquí se habló mucho de la carne roja, y se pensó que solo era la carne roja. Claro, aquí entran determinadas carnes, que tienen color rojo también, pero ¿cuáles son las que se vieron excluidas de ese tipo de acción nocioceptiva, de padecimiento de ese tipo de tumoraciones? ¿Cuáles quedaron exentas de ese criterio? Realmente el estudio de la Organización Mundial de la Salud es un estudio estadístico. Esto hay que tenerlo en cuenta. Los estudios estadísticos son las posibilidades de que a ti te toque la lotería hasta en navidades. Es decir, bastante... Bueno, pues no juegas. Son difusos, tienen que ser genéricos, entonces no cuentan. Por ejemplo, los fabricantes de jamón español se sintieron atacados, porque decían producto cárnico, jamón. El jamón es malo, no. La Organización Mundial de la Salud nunca dijo que el jamón ibérico, de ese de a ciento y pico euros el kilo, que se fuera a ser perjudicial. Descuida que eso no te va a matar nunca. De hecho, tiene una prensa impresionante de buena para la salud. Y el que no lo quiera, que no lo traiga. Efectivamente. Entonces, ¿qué carnes en concreto fueron las de pollo? En concreto, las que no están consideradas de riesgo serían todas las que se consuman en fresco, especialmente. Es decir, siempre hemos dicho, las carnes que hay que limitar su consumo son aquellas que están procesadas, que son todos los productos cárnicos en general, y las carnes rojas. Las carnes rojas, el chuletón, son productos de consumo esporádico, son gustos, no son imprescindibles en la dieta, sino que son gustos como el dulce, que te vas a dar de vez en cuando y que, por lo tanto, pueden estar bien, no son un peligro ni un pecado, siempre que las consumas en unas cantidades reducidas, en unas cantidades moderadas. Y hay que tener en cuenta, además, que tienen una vacuna. La vacuna del cáncer y la carne se llama verdura. Eso es un detalle. Nunca verás un americano que haga una barbacoa con una verdura al lado, con una ensalada, mientras que en España, afortunadamente, esta sí que tenemos la tradición. Es decir, la vitamina C es el antídoto de uno de los compuestos cancerígenos más potentes que se producen cuando haces una barbacoa, que son las nitrosaminas. Es decir, el nitrógeno de la carne, al tostarlo, se convierte en un producto tóxico. ¿Cómo evitamos eso? Ensalada. Bueno, ensalada, por medio de la vitamina C. Esto que dices tiene razón, porque yo he comido una barbacoa, hecha por un argentino, lógicamente no es igual que la he hecho por español. Nosotros tenemos la manía de poner la carne sobre la brasa. En este punto lo que hace es quemar las morcillas acabando negras, pasar de negro, todo requemado. Y eso sí tiene realmente riesgo, de eso hay que insistir, que el producto de la barbacoa poco hecho es mejor que el muy tostado. Eso también es verdad. Lo digo en general, además de tener mejor gusto y mejor sabor, es más medida preventiva justo con la vacunación o el tratamiento. Yo lo llamo eso, el llanto al lado del difunto. El llanto llora al lado del mal, no luego, después, que no vale. Es decir, que tienes que tomar verduras a la vez de la barbacoa, en este punto. Justo a la par. Efectivamente. Sería bueno un zumoito de naranja a la par. Pero bueno, si no tenemos siempre un vino de Castilla-La Mancha que en cantidades moderadas hace la misma función, que es que esos antioxidantes, los polifenoles del vino, en cantidades reducidas sirven de antídoto, también contrarrestan el papel negativo que tiene el torrefactado, el carbón, el negro, los benzopirenos que se producen en la barbacoa. O un vino de cualquier zona de España, porque son todos exquisitos. Bueno, pero eso ya en segundo lugar. Eres flanco defensor de los vinos de Castilla-La Mancha. Es que me han regalado una caja. Muy bien, Jesús. Vamos a ver, esto es otro tema que hay que tener en cuenta, porque cuando se da una normativa, una normativa general, como es en el caso de una institución internacional, como es la Organización Mundial para la Salud, lógicamente estas normas deben de ser de obligado cumplimiento en general, porque tienen la textura de una orden internacional y reconocido internacionalmente y aceptado. Esas normas internacionales, ¿quién es el que tiene que tomar en consideración esa norma para tomar las medidas preventivas? Me refiero, porque antes hiciste colación también a los carniceros, que elevaron el negrito al cielo a ver qué hacían ahora. ¿Quién debe legalmente condicionar esas características de la carne o qué legislación tiene que haber para impedir que haya consumo de las mismas? Yo creo que no se trata de normativa. Esto es un tema de sentido común. Es decir, hay que convencer a la población que tiene que tener una dieta saludable. Por normativa esto es imposible de hacer, porque en tu jardín podrás hacerte las barbacoas que quieras. Aquí lo importante es que todos tengamos un poquito de conciencia de lo importante de comer bien, de una dieta saludable, porque lo que tú hagas con tu cuerpo hoy es lo que va a ser mañana. Sobre todo con los más pequeños. En el caso de los niños más pequeños, lo que les demos de comer hoy es lo que van a ser ellos mañana. Yo creo que esto es un tema de civilización y nosotros tenemos una gran ventaja, que es esa comida tradicional. Si estuviéramos en Estados Unidos, estaríamos discutiendo de esto. No estaríamos discutiendo de esto, porque es que la gente, la discusión es hamburguesa hoy o barbacoa mañana. Y aquí por lo menos tenemos otras opciones. Hay que recordarle a la gente esta importancia de las opciones, porque es que en muy breve tiempo aquí no vamos a distinguir nuestra comida de la dieta que se come en Nueva York o de la dieta que se come en Londres. Y este sí que va a ser el gran problema, sobre todo para nuestra salud y para la pérdida de los hábitos tradicionales gastronómicos, de esa famosa cocina de la que tanto presumimos en España, que esperemos que en 20 años no haya desaparecido y estemos comiendo exactamente lo mismo que en Londres o en Dinamarca. Bueno, efectivamente, eso es un avance que, como en la música, como en todo, no tenemos más remedio que engancharnos al barco de lo occidental. Eso está claro. Si quieres ser occidental tienes que ir en el mismo vagón, no puedes desprenderte. Pero, de todas maneras, yo me refiero a que si el gobierno, en concreto, ante las leyes de la OMS, tiene que tener alguna medida especial incluso en la expedición de esas determinadas carnes, un determinado control. No existe nada en ese punto, ¿no? Bueno, la Organización Mundial de la Salud da unas normas genéricas que son orientativas. Hay que entender que valen igual para Nigeria que para España, que para Japón, que para Estados Unidos, que para Groenlandia. Groenlandia son normas genéricas que sugieren que los gobiernos, la población debería de comer de cierta manera. En España, el Ministerio de Sanidad, pues, lógicamente, lo que hace es favorecer que se reduzca el consumo de sal, que se favorezca el consumo de productos vegetales. Pero esto no va a solucionar nada mientras no tengamos la responsabilidad del individuo, que es comprar bien. Porque si no compras, no vas a la compra con el carro, ¿ustedes han fijado de lo que lleva la compra? ¿Tú te has fijado lo que lleva en el carro de la compra el de al lado cuando vas al supermercado? Es que siempre lo miras porque... Y se lo come. Por si te da alguna... Bueno, y se lo come. Y se lo bebe. Bueno, para estar inventando los carros, ¿eh? Para que vayan llenos. Claro, pero ahí es sorprendente lo que hay dentro. Yo creo que es muy importante. Lo primero es que el ciudadano tenga la conciencia de lo que compra. Lo primero. Es decir, si a mí me hace falta que todos los días tengo que tomar verdura, que tengo que tomar pescado dos o tres veces por semana, legumbre un par de ellas, que tengo que usar aceite de oliva, llevo yo todo eso en el carro. Porque, claro, si llego a las nueve de la noche de trabajar a casa y digo, voy a hacer... He oído en la radio al doctor Capilla que es muy importante el pescado y el aceite y la verdura y no hay nada de todo eso, conclusión, salchichas con tomate. Efectivamente. Así que es importante lo primero, la compra. Compras, orgánízate y ser un poquito razonable pensando un poquito en todos y en el futuro. A mí me interesa una pregunta en concreto. Desde tu punto de vista de conocedor de la nutrición, como profesor de nutrición, y tu experiencia personal, ¿qué opinas tú de la norma esta de la ONU? La norma era muy correcta, era bastante fundada. El problema, como siempre, sale en los medios de comunicación no tergiversada, pero sí ampliada. Hay que entender que son normas para todo el mundo, incluidos los japoneses, incluidos los americanos, incluidos los rusos. Son instrucciones o indicaciones genéricas. Que no decía nada grave. Lo que decía es, no abusen de las carnes procesadas y delen preferencia a los vegetales. Eso para nosotros es excepcional. Que seguimos siendo el granero y seguimos siendo la huerta de Europa. Para nosotros esto es una gran ayuda. No olvidemos que el aceite de oliva es vegetal, que las frutas, las verduras, casi todo lo que vendemos, lo que exportamos es producto vegetal. Así que cuanto mejor hablen de la dieta mediterránea, más contentos estaremos todos y mejor nos irá. O sea, tú estás a favor de esta norma que ha dado en cumplimiento de esta norma y a la vez también estás a favor del consumo de carne. Estoy a favor de que comamos bien. Y comer bien implica comer mucha fruta, comer verdura, comer legumes, aceite de oliva, pescado y la carne que nos haga falta, la que nos quepa. Siempre teniendo en cuenta que debemos de preferir aquellas más magras que las rojas y que los productos cárnicos son productos de consumo esporádico. De vez en cuando nos gustan, pero de consumo esporádico. Salvo el jamón ibérico, que eso es una religión. Jesús, todas las... Una religión, has dicho, ¿no? En todas las religiones existe, ha marcado en algún momento de la historia alguna limitación al consumo de determinadas sustancias. Vamos a unir el problema médico con el problema de otras características desde el punto de vista de cada religión. Hoy día existe una libertad completa para ejercer y esta normativa va dirigida a todos los países. O sea, que lo mismo es los que comen cerdo como los que no toman cerdo para tomarlo en consideración. ¿No será esto que es una llamada a atención acerca de esa epidemia que tenemos en el siglo XX y en lo que vamos a ver el siglo XXI, que es la obesidad? ¿No puede haber algún criterio en este sentido de orientación de dieta más dirigida hacia el control de esa determinada epidemia que denominamos obesidad? Va en el mismo paquete. Hay que recordar que la obesidad se correlaciona también con cáncer y con patología cardiovascular y, por lo tanto, con exceso del consumo de grasa y de carne roja. Es decir, que va en el mismo paquete. Si redujéramos, si fomentáramos la dieta mediterránea, si fomentáramos el producto vegetal especialmente, reduciríamos riesgo cardiovascular, aumentaríamos, no la longevidad, no viviríamos más años a lo mejor, pero sí con mejor calidad de vida. Por ejemplo, ahora sabemos que el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas tienen mucho que ver con lo que comemos también. Lo que comemos no en ese momento, lo que hemos comido a lo largo de toda nuestra vida. Si consiguiéramos nosotros, nuestros hijos, que comieran bien, probablemente aumentaríamos longevidad, disminuiríamos infartos, colesteroles, Alzheimer, Parkinson y, por supuesto, tendríamos un peso más adecuado, con lo cual haríamos más ejercicio también, o viceversa. Es decir, nos encontraríamos mejor. Yo creo que es un gran consejo. Vamos a dejar entonces dicho que se puede comer carne con sus limitaciones, como muy indica la pirámide de la dieta mediterránea, en uno o dos días a la semana, como mucho, y mucho vegetal. Vamos a dejar eso en concreto. Vamos a terminar el programa, ha llegado a su hora, y yo creo que hemos dado un toque interesante, porque, lógicamente, cuando tú tienes una duda, no puedes vivir con esa duda. Incluso cuando vas a comer la carne, dices, no sé si estaría haciendo bien o mal. Entonces, creo que, bajo tu consejo de conocedor de los problemas nutricionales, queda admitido que se puede comer carne con toda libertad, siempre con un control, ¿verdad? El consejo básico es no olvídese de las prohibiciones y piense en las obligaciones. Es decir, en vez de esto será malo, lo demás allá también, piense en lo obligatorio. Fruta todos los días, verdura todos los días, aceite todos los días, pescado tres veces en semana, legumbre dos veces por semana, y, hombre, el resto ya vamos rellenando. Muy bien. Muchas gracias, Jesús, por haber venido al programa. Muchas gracias. Vuelvo a insistirte, que eres gran conocedor de estos temas, y yo aprendo mucho contigo. Así que tienes la puerta abierta del programa cuando quieras venir. Me llamas y me dices que querías comunicar, y yo te la abro. Quedamos para la semana que viene. Gracias, Jesús. Gracias. 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 Gracias.